por qué hacer un vídeo en cine digital nuestros clientes preguntan a vendedores al principio se cree que es una cuestión presupuestal pero en realidad es una cuestión de imágenes aunque no lo sepamos conscientemente el cerebro humano está preparado para diferenciar dos tipos de imágenes en la pantalla chica la textura que da el cine y producciones grabadas en vídeo sí o mejor dicho películas americanas y novelas nacional los publicistas han utilizado este conocimiento inherente para fortalecer la imagen de sus clientes si más del 80% de los comerciales de la televisión nacional son producidos en cine y de igual manera los vídeos musicales de artistas de talla internacional entonces conociendo el desarrollo mental que se esconde tras la imagen de los vídeos así que considerando que la diferencia es presupuestal los invito a que conozcan un poco más la imagen que están viendo es de una black magic cinema camera una verdadera cámara de cine digital en comparación con las de los dslr tienen muchas diferencias el formato es una de ellas estas graban en un formato de h 264 en 8 bits mientras que ésta tiene un formato de pro res y de raw con 14 bits mucha información que nos sirve para la post producción así que tenemos extraordinaria definición pero también un control sobre el color y sobre la profundidad de campo que sólo una cámara de cine puede dar una cámara como ésta como la black magic cinema camera es un salto enorme viajando de la dslr a lo que es el verdadero cine digital adicionalmente la cámara cuenta con un completo juego de accesorios un mac box profesional un sistema de follow focus doble un difander electrónico y un completo sistema de conversión digital 422 además con las luces grúas cámaras y toda la paraternalia que acompaña el cine también va a querer mostrarle a todos su detrás de cámaras pensando en esto ante que sea empresa colombiana líder en servicios analíticos evolucionó con la industria y presenta su portafolio de soluciones integrales entonces hace cuanto trabaja atleta con congencia alrededor de tres años largos ya cómo llegaron a congencia cómo llegó usted a contratar a congencia en realidad fue más más el buscar referencias que realmente me llenaron las expectativas como a lo que necesite hoy y la empresa como tal Realmente fue una búsqueda que no hubo mucho tiempo realmente, pero pues que fue acertada. ¿Qué le ofrece Conexion que no le ofrecen otros proveedores? Realmente siempre lo he hecho y es el valor agregado. El valor agregado pues con el síndrome de equipos que tiene, que realmente me ha parecido muy bueno. El valor agregado tanto a nivel de personal que tiene, son muy profesionales. Ofrecemos soluciones integrales a sus necesidades de comunicación. Proporcionamos un constante acompañamiento y asesoría en cada parte del proceso. Ponemos a su disposición conceptos innovadores, resultado de más de dos décadas de experiencia. Equipo humano altamente calificado que desarrolla sus proyectos usando herramientas de vanguardia. Transformamos sus ideas en proyectos audiovisuales de alto impacto. Y si su duda sigue siendo la misma, la respuesta es... No se preocupe, darle un look internacional a sus videos es tan solo el 20% adicional a las producciones de un video convencional. Ingrese sus datos en el formulario de contacto y dese cuenta de lo económico que es.